Pocas amistades Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Hoy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y yo sigo en lo mío y no tenía nada